Después de un buen tiempo de que mi mouse empiece a fallar y que sea un impedimento a la hora de editar, decidí hacer una nueva inversión. Hubieron muchas opciones, meses y meses de búsqueda, pero en el video de hoy te voy a mostrar la opción con la que me quedé. Yo soy el Noob y hoy te muestro mi nuevo mouse. ¡Comenzamos! Hace poco empecé a hacer una selección para cuál sería mi próximo mouse. Entre estos hice una cortada de listas entre el Red Dragon Griffin, el Meteon MTM990 y el clásico G203 de Logitech. Tres mouse que cualquiera de ellos la rompería, pero hoy no vengo a hablar de ninguno de estos, ya que estaba navegando por Mercado Libre y me saltó un ofertón. Logitech G502 Hero. ¡Pelotudo! ¡No te alcanzó para el giro! Ah, pues es cierto que soy pobre, ¿no? Logitech G502 Proteus Spectrum. Un mouse de gama alta en su tiempo, obviamente. Un mouse que todo el mundo lo conoce como uno de los mejores a un precio irresistible. ¡30 dólares! ¡Una locura! El mismo estaba con aspecto como nuevo. Primero, me aseguré de que no tenga los típicos problemas que tienen todos los Logitech G502. La doble pulsación en el click. Y es que a algunos, al tocarle el click, hace doble pulsación. Es un mouse de 121 gramos. Puede ser muy pesado para algunos, pero para mí se me hizo normal. Y además, una cajita con 4 pesas de 3.6 gramos cada uno. Haciendo un total de 14 gramos extras. Haciendo que el mouse pese más de 135 gramos con las pesas incluidas. Para colocar las pesas es muy fácil. Damos vuelta al mouse y tiene una tapa imantada. Desenganchamos las pesas de la cajita y las ponemos en el mouse. Volver a cerrar la tapa y listo. Una función muy loca que a mí me huele a la cabeza. La de la rueda. Ya que esta tiene dos estados. Uno, el estado trancado. El estado que tienen todas las ruedas. Y pulsando un botón la rueda se libera. Y puede girar a 18.500 vueltas por segundo. De hecho, hay un canal en YouTube llamado Mouse a secas. Que contiene más de 80.000 subs y 25 millones de views. ¿Que de qué trata? Básicamente de esto. Un G502 versus aire comprimido. Esto es una estupidez que apenas llegó, lo hice. No me podía resistir. La verdad es que si no nos descargamos el programa de Logitech, el G-Hub. El mouse se hace bastante tosco. O al menos el mío. Quizás llegó mal configurado o algo. Pero hasta que no se abre el programa, el mouse queda como un mouse de gama baja. Un mouse normal. Como si no tuviera drivers. ¿Y para qué ha sido el programa? El programa nos deja modificar el DPI. Los 11 botones configurables que tiene. Porque sí, tiene 11 botones configurables. La rueda tiene 3 botones. Uno para abajo. Uno para un costado. El otro para el otro. Como digo, nos deja modificar las macros. Y además el RGB. El Logitech G-Hub nos deja sincronizar el RGB entre estos productos. Así tenemos un setup más lindo. Tienes el RGB en cíclico. Van a ir todos los periféricos a la misma velocidad. Con el mismo color y todo. Siempre y cuando sea de Logitech. El mouse cuenta con el sensor PMW3366. El cual es la copia del 3360 del que conocemos todos. El diseño se amuelda a cualquier agarre. Ya sea de palma, de garra o de yemas. El precio de este mouse hoy en día ronda entre los 60 y 70 dólares. Y hoy en 2021 si estás buscando un mouse confiable. Yo creo que este es una muy buena elección. Te puedes ir por el Hero o por el Lightspeed muchísimo mejor. El Lightspeed es el que no tiene cable. Y el Hero tiene un sensor como lo dice el nombre. Hero creado por Logitech. El diseño y todo es exactamente igual. No cambian nada. Pero si cambia el hardware. A diferencia de muchos mouse baratos. Este no tiene corrección en el sensor. Totalmente libre de filtros. Nos damos cuenta que un mouse tiene filtro. Cuando intentamos hacer una línea recta. Con un mouse barato. La línea recta saldría perfecta. Y un mouse sin filtros andaría justamente a nuestro paso. Esto nos damos cuenta dibujando círculos o líneas. Nos damos cuenta que si el sensor es bueno o malo. Al no tener filtro. Esto nos ayuda muchísimo más en el gaming. Yo no soy mucho de jugar juegos de shooter ni nada de eso. Pero me sirve. Entonces. ¿Es una buena opción? Claro que sí. Estemos en 2020, 2021, 2022, 2023. Es un mouse que tiene un muy buen sensor. La marca Pixart es la mejor en sensores. Un saludo para PC Maníaco. Que está acá en el chat. ¿Qué pasa, Papu? Mirá qué bicho, hijo de puta. ¡Pa' casa! No, y se va a apagar las pantallas. Se va a apagar. Ahí, ahí. Amigo. Lo bajé con las pantallas apagadas. Tomá, gil de mierda. Ahora pija a gallina. Tomá, gil de mierda. Ah, y pa' casa, los dos. ¡Pa' casa! Buenas, señor bot. Dale, animal. Amigo. Son recampers estos bots. Igual esto después lo edito y parezco un matador, hijo de remin, puta, amigo. O sea, lo bueno de esto es que mi otro mouse, cuando yo lo levantaba así, te registraba como literalmente a dos dedos, te registraba el sensor en la mesa. Y este no. Este te lo toma recién acá. O sea, tipo, casi pegado. ¡Pa' casa! O sea, algo que es verdad ahí es que si tenés la rueda destrabada, o sea, en el modo este que gira infinito, cuando movés el mouse, medio bruto, pa' casa, como que la rueda se mueve. O sea, tipo, vos mueves así, o golpeás el mouse, y se te cambia el arma. Hace un rato se me cambiaba el arma, y yo pensé que apretaba la Q, y no era por eso. Resulta que era porque se me movía la cosa. Pa' casa, pa'. Primer puesto. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, dale un like. Y si llegaste hasta acá, comenta acá abajo tu fruta preferida, manzana, banana, y esta para tu hermana. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!